Las noticias más importantes de este 11 de octubre, a continuación en Noticiero LPG. Pese a que las lluvias provocadas por la tormenta tropical Julia han cesado, el desbordamiento del río Grande continúa afectando a diversas colonias y cantones del municipio de San Miguel. Este martes 11 de octubre se reportó el rescate de cuatro personas que habían quedado atrapadas por las inundaciones en el caserío Santa Fidelia del Cantón La Canoa. De acuerdo al testimonio de uno de los sobrevivientes, habían pasado 12 horas en el techo de su vivienda. Al lado de atrás tumbaba más, como que era más, y aquí enfrente también. Entonces si se viera llenado el sector de ahí, ¿para dónde íbamos a agarrar nosotros? Usted intentó evacuar, pero ya no pudo, ¿así es? Ya no pudo, sí. Porque yo vine a dejar el carrito acá y dije yo voy a traer los animales, pero ya cuando yo fui a buscar los animales, ya la chico nada, ya voy a abrir el portón y ya después quise cerrarlo, no lo pude cerrar. El desbordamiento de la laguna El Jocotal también causó estragos en al menos 60 viviendas que fueron inundadas, afectando a 128 familias, algunas de las cuales se vieron obligadas a evacuar la zona. Pese a que los reportes climáticos pronostican anticipadamente mayores daños en San Miguel y otros departamentos del oriente del país, habitantes del Cantón La Canoa lamentaron la falta de atención oportuna por parte de las autoridades de protección civil. Documentos oficiales del Ministerio de Hacienda detallan que de 90 millones de dólares, el Ministerio de Obras Públicas, MOB, solo ha ejecutado 4 millones en intervención de infraestructura vulnerable por desastres climáticos hasta agosto pasado. Los millones de dólares disponibles para la mitigación de obras provienen de préstamos bancarios y cooperación internacional. Al igual que el MOB, otras instituciones se suman a la lista de baja ejecución de los préstamos obtenidos, de acuerdo a reportes del gobierno. El Ministerio de Educación tenía previsto recibir un desembolso de más de 195 millones de dólares multilaterales y de países cooperantes para programas, pero hasta agosto no se hizo ninguna inversión. Asimismo, el Instituto Nacional de los Deportes, INDES, solo ejecutó 364 mil dólares de los 92.1 millones de dólares que desembolsó el Banco Centroamericano de Integración Económica para el proyecto, construcción y rescate de escenarios deportivos, apenas un 0.4% de lo planeado. Un día después del paso de la tormenta tropical Julia por El Salvador, autoridades registran un total de 162 vías obstruidas, 193 viviendas dañadas y al menos 134 desbordamientos de ríos, más de 2.000 personas albergadas y 10 fallecidos hasta este martes, incluyendo a cinco militares de la Fuerza Armada. El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bedegaín, indicó que en San Miguel, la crecida del Río Grande dejó importantes estragos, entre ellos la inundación de 13 colonias y comunidades en donde al menos 30 casas fueron inundadas. Por su parte, el Ministerio de Educación informó la reanudación de las clases presenciales y virtuales en centros públicos y privados, con excepción en los municipios más devastados por la tormenta Julia. El 10 de octubre, la institución castrense de El Salvador se llenó de luto al perder a cinco militares, identificados como Sergio Balmore Hernández, Mario García Piecho, Rolando Rivas López, Carlos Ernesto Valencia y Melvin Leonel Salama. Todos fallecieron soterrados por una luz a causa de las fuertes lluvias por la depresión tropical Julia. El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, también detalló que otra militar, identificada como Abigail Martínez Rodríguez, sobrevivió al derrumbe pero sufrió múltiples fracturas. Dijo que se encuentra ingresada en el hospital militar, recibiendo atención médica. El ministro informó que los militares se encontraban descansando en una finca cuando un bordo de tierra colapsó una pared y soterró a los seis elementos, que formaban parte de los 2.000 soldados destacados en el Cerco Militar de Comasagua, La Libertad. Como parte del apoyo hacia las familias de los fallecidos, el funcionario dijo que se gestionaría una compensación económica, además de becas a los hijos y un lugar donde vivir a los padres, esposas e hijos de los soldados que perdieron la vida. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.